Jesús, amigo mío, adorado Como consejero, a quien recurro sin dudar Hoy quiero confesarte, que me costó bastante Pero aprendí que puedo errar Que soy humana, que tengo incontables faltas Que aunque me muestre tan perfecta Tengo cicatrices y tropiezos que no puedo evitar Pero soy un libro abierto frente a tus ojos Y sé que ves lo que tanto trato de ocultar Te entrego mi humanidad Mi frágil corazón Mis dudas y mis miedos Obstáculos y defectos Confío en tu piedad perfecta Y sé que contemplas mis dietas Con mucha devoción Pues tu corazón enamorado Solamente sabe dar amor Habiendo ya aceptado todos mis pecados Me quiero levantar con fe Levantar con fe Y todos esos dones que me has regalado Voy a ponerlos a tu piedad perfecta Convertirme en testimonio Ser ejemplo de tu modo Y confirmar sin miedo El misterio de ese afecto inmenso Con que nos acoges Que mis gracias sean refugio Para quien sufre Que sean abrazos y alguien carece de sostén Te entrego mi humanidad Mi frágil corazón Mis dudas y mis miedos Obstáculos y defectos Confío en tu piedad perfecta Y sé que contemplas mis dietas Con mucha devoción Pues tu corazón enamorado Solamente sabe dar amor Y que de ese fuego enamorado Pueda ser testigo Por favor Y que de ese fuego enamorado Y que de ese fuego enamorado